bienvenidos un día más al canal de almohada traumatólogos como siempre os animo a suscribiros y a darle a like a este tipo de contenido para estimularme a hacer estos vídeos hoy voy a traer un vídeo bastante chulo que es una artrolisis artroscópica de una prótesis de rodilla os explico que es un poco complejo primero os voy a explicar lo que es una prótesis de rodilla que imagino que ya muchos lo sabréis es cambiar el cartílago articular incluso el de la rótula en muchas ocasiones de la rodilla de la articulación sobre todo fémor o tibial eso blanco que se ve ese cartílago por metal y entre medias se interpone un polietileno que es esa cosa blanca vale este es el resultado radiográfico inmediato posoperatorio y vais a entender fenomenal en esta artrolisis en la estructura de una prótesis y porque os traigo este vídeo aparte porque es una técnica quirúrgica bastante interesante porque se ve muy bien de manera artroscópica una prótesis ya colocada dentro de la articulación y no con ese abordaje tan amplio y abierto que se suele utilizar para la vamos que se utiliza habitualmente para la implantación o la colocación de la prótesis aquí vamos a ver que primero siento un poquito el mareo ya sabéis que en la artroscopia cuando lo paso rápido a veces se ven estos tipos de este tipo de bamboleo vamos a quitar las adherencias más profusas más más agresivas con el sinoviotomo despacito para no llevarnos ninguna estructura importante sobre todo el tendón rotuliano y el tendón cuadricipital hasta que vayamos aclarando pues el escudo de la prótesis como veis esta parte que estamos viendo arriba de la imagen es el escudo femoral es la parte que está de metal que está sustituyendo al cartílago articular del fémur entre medias veremos el polietileno que es la parte de plástico podéis retroceder un poquito el vídeo para ver lo que queda entre el componente femoral y el componente tibial y esa parte que hemos visto ahí a la derecha es el polietileno de la rótula es el componente rotuliano que sustituye al cartílago también dañado de la parte interna de la rótula cuando ya tenemos todo un poquito más esclarecido con el sinoviotomo vamos a actuar con el vaporizador yo creo que los instrumentos ya los tenéis bastante familiarizados para eliminar esas adherencias tan duras que nos lleva el sinoviotomo pues ahora por ejemplo estamos actuando en el intercóndilo ahí veis el tetón del polietileno que se ve fenomenal este sería el compartimento externo esto es una rodilla derecha y ahora vais a ver pues cómo trabajamos poco a poco con el vaporizador toda la fibrosis las adherencias que surgen alrededor del componente femoral del componente tibial y del polietileno que impiden a este paciente en particular realizar una flexo extensión libre de la rodilla en un rango funcional de la prótesis vale la artrolisis artroscópica os lo dejaré en la descripción se hace para mejorar el rango articular de la rodilla cuando hay un bloqueo mecánico generalmente por adherencia es lo que se conoce como una artrofibrosis entonces veis que seguimos trabajando con el vaporizador la gotiera externa el la vertiente o el espacio externo de la lo repetiré varias veces en el vídeo porque ahora queda un poquito tedioso en la parte de arriba el componente femoral en la parte de abajo vemos el polietileno porque el componente tibial queda totalmente tapado por el polietileno y no lo vamos a llegar a ver en ningún momento o sea el metal que queda sobre el antiguo cartílago de la tibia no se llega a ver en ningún momento lo que articula es los cóndilos del nuevo componente femoral metálico con las concavidades del polietileno del plástico que hacen para que nos entendamos las veces de meniscos y de superficie tibial o platillo tibial ahora eliminamos esos pocos debrises que nos quedan y seguimos trabajando como digo después de haber dado un poquito de sinoviotomo pues ya podemos ir de forma más agresiva con el con el vaporizador con el bisturí eléctrico que se llama con esa con esa fulguración para ir soltando las adherencias ahora estamos trabajando el fondo de saco vale el receso superior de la de la articulación de la rodilla insisto con mucho cuidado de no lesionar los ligamentos y los tendones que son imprescindibles luego para el funcionamiento de la articulación bueno ya vamos llegando al final creo que este vídeo ha sido un vídeo curioso un procedimiento que se realiza poco la artrofibrosis en la prótesis de rodilla por lo menos la que necesite una artrólisis artroscópica no es muy frecuente pero os lo he traído para que veáis pues cómo se ve una prótesis de rodilla mediante artroscopia pues por una una visión un procedimiento artroscópico que yo creo que es es bastante interesante así que nada ya vamos finalizando y ahora vais a ver un vídeo del doctor almoguera sánchez realizando la movilización bajo anestesia posoperatoria inmediata que veis que es magnífica después de realizar la artrolisis por artroscopia